Gracias señor Presidente, un saludo muy especial para la mesa directiva, compañeros congresistas colombianos. El Oriente de Antioquia y el Norte de Caldas han limitado con la guerra. Sus comunidades sufrieron durante muchísimos años presencia de todos los actores, presencia de la FARC, del ELN, de los paramilitares, donde era el escenario del secuestro, las muertes violentas, es decir, toda violación de derechos humanos, desplazamientos, sobre todo en esta región del Sur Oriente, Antioqueño y del Norte de Caldas. Pues bien, hay que reconocer que también estas regiones han tenido o tienen la fuerza de la resistencia y su capacidad organizativa e institucional. El 9 de abril se dieron cita, nos dieron cita, poblaciones de las diferentes regiones de Caldas y del Sur Oriente. Fue allí donde se firmó un pacto por parte de gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, agencias de Naciones Unidas, representantes a la Cámara, donde lo que se busca es que se lleve a cabo la vida del regacimiento entre Sonzón y Dorada. Pero, ¿cuál sería la sorpresa que nos asaltó cuando vimos que no hubo la presencia del ministro del posconflicto? Si se avanza en la construcción, como lo dicen aquí permanentemente, de la paz, la paz se basa también, no solamente en el papel, sino con vidas, porque es mediante estas, y así lo ha dicho, lo han predicado, pero esto lo tenemos que de verdad cristalizar. Es mediante las vidas que los niños van a estudiar, es mediante la construcción de vidas que las madres pueden ir a los hospitales, es mediante vidas que se puede reactivar la economía de las regiones. Si antes el territorio fue afectado por la guerra, ahora se debía hacer esa vida para el desarrollo y la hermandad de los pueblos. Esta vida, como parte de reparación colectiva, acercaría a los municipios y regiones claves estratégicamente para el desarrollo del país, favorecería el desarrollo rural, el disfrute de servicios de educación y salud, y potenciaría la región como un atractivo turístico. Vimos con gran interés que... Sonido para la representante, por favor. ...se comprometieron para que la reparación colectiva es una forma de sanar las heridas, así lo dijo quien representó a las víctimas. Entonces esto se puede hacer con la construcción de dicha vida, y que de verdad nosotros como representantes a la Cámara dejamos plasmada esta obra en el plan de desarrollo. Necesitamos los recursos. Se dice que ya ha habido el posconflicto, por eso hacemos un llamado muy especial al Gobierno Nacional para que a través de los diferentes ministerios se pongan de acuerdo y se hagan efectivos estos recursos dentro del presupuesto nacional y de esta manera poder resacir tanto daño que se le dijo a dichas regiones. Gracias, señor Presidente. Gracias.